Música Bien, Coronel Villar, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Hoy, ya empezando estas vísperas del 28, ya con una caravana de todos los carros de bomberos Siempre, en años anteriores, se sacaban todos los vehículos de extinción y se paseaban para que la ciudadanía viera a los equipos y demás Estamos retomando Nuevamente, ya se había perdido la costumbre ¿Por qué lo habían dejado? Porque las administraciones pasadas dejaron de hacerlo en algún momento Tradiciones Sin embargo, los bomberos nos lo pidieron Que querían hacerlo nuevamente, se los concedimos ¿En serio? Y están en este momento, precisamente están paseándose los vehículos Por nuestra ciudad Ya lo vimos, ya la gente está preparándose Para lo que viene el desfile, las antorchas en la noche Y ya veía a todo el mundo Mientras pasaban los carros estaba todo el mundo grabando Todo el mundo contento viendo los carros de los bomberos Mira, ya estamos preparándonos Ya dentro de poco sale personal Queremos cumplir con el horario Todos, aunque tenemos ahora en la noche el desfile de las antorchas Ya estamos trabajando, como lo dice, hasta las 4 de la tarde ¡Eso es mentira! Este desfile que le gusta a toda la ciudadanía Que sale del edificio a Besa Por todos los largos y anchos de la Vía España Calidonia, hasta las 5 de mayo Y regresa aquí a nuestro cuartel central ¿Cuántos carros salieron hoy? Teníamos que dejar carros de backup en cada una de nuestras instalaciones No sacamos tantos vehículos porque aquí también tiene que quedar el personal Si se da alguna emergencia ¿Qué bueno, dejaron dos? ¿No está bien? Pues entonces vamos a esperar ese desfile de las antorchas Y mañana celebra como es el Día de los Bomberos Yo sé que tú vas a estar ahora en la noche en el desfile de las antorchas Y mañana celebramos Papá ahora sí va a estar, papá ahora sí va a estar por allá Porque yo lo asigné a algo Porque también tiene que trabajar Ah, ¿usted me entiende? Dios, qué bárbaro ¡Es mentira! Tú te lo vas a perder Yo me lo voy a perder Da igual que Jaramillo Da igual que Jaramillo Dios No se preocupe, mañana celebramos con todo ese 28 Bueno, mañana vamos a estar ahí para verte Ofreciéndole la fiesta de la especialidad a todos nuestros Bomberos Perfecto, muchas gracias Bueno No se preocupe, mañana